¿Qué es el poder mediático? Y además lo movió más el movimiento ciudadano, no había un color político detrás y nunca, por mucho que quieran vender y demás, la gente se puede resignar, no lo sé, no lo sé. No, yo creo que no, que hay demasiados argumentos. Es una lucha jodida mantener un pulso contra el rexón, es muy difícil porque ellos, lo que tú hagas y te cuesta organizarlo, ellos te lo organizan al día siguiente con mucha más facilidad, pero bueno, esas luchas hay que darle. Mario, ¿cuáles serían los argumentos básicos desde la posición del presidente del Cabildo del gobierno insular en Fuerteventura que le han llevado a mantener la posición, digamos, firme de oposición a la instalación de rexón en las costas de Fuerteventura? El argumento básico es que nosotros entendemos que es completamente incompatible con nuestro modelo de desarrollo económico. Nosotros dependemos casi en exclusividad del turismo. Depender del turismo nos ha costado años, nos ha costado muchas décadas para empezar a promocionar Fuerteventura como un destino amable, como un destino que potencie sus recursos naturales, como un destino que tiene kilómetros y kilómetros de playa. Y claro, ahora que tenemos casi un millón de turistas al año, que empieza a salir una imagen. Entonces, oye, al lado de esas playas ejemplarizantes, usted tiene un pozo de petróleo que las puede contaminar en cuestión de minutos. Entendemos que es incompatible. Entendemos que el negocio es un negocio de rexón, o sea, que no da un beneficio a la población, porque sería muy difícil que con el paro que tenemos rechazasemos un tema de desarrollo económico. Pero es que esto no genera empleo. La poca información que tenemos, sabemos que son trabajos muy específicos y que una plataforma no tiene más de 77 puestos de trabajo. Y luego sabemos de la fragilidad que tiene el ecosistema marino y todo nuestro ecosistema general. O sea, cualquier fallo, el más mínimo fallo, que nosotros nunca vamos a tener capacidad de controlar, porque no lo vamos a saber, sino cuando ya aparezca el daño, nos va a romper y nos va a hacer retroceder. Por lo tanto, hay un claro posicionamiento de la sociedad de Fuerteventura que esto sería un futuro complejo para la isla, sin desarrollo. Sin desarrollo, o sea, no se nos puede comparar porque nos dicen que es el único lugar del mundo que dice que no al petróleo. Eso tampoco es verdad porque Valencia también está diciendo que no y lo dice por una causa muy similar. La sensibilidad que hay del ecosistema o la fragilidad que hay, cualquier fallo acabaría con ello. Y nosotros no nos podemos permitir ese tipo de lujo. Y habría que tener en cuenta los antecedentes que arrastra esta compañía justamente de explotaciones marítimas de petróleo. Por ejemplo, Repsol en Tarragona ha cometido muchos vertidos, algunos de ellos graves, como el del año pasado de 1.900 hectáreas de una mancha de crudo que no fue notificada y que fue detectada por los equipos de salvamiento marítimo. Por lo tanto, es una compañía que tiene un historial de irresponsabilidades y que esto se ha transmitido en base a pasivos ambientales hacia las poblaciones. En América Latina hay muchas zonas petroleras donde Repsol lleva años operando, donde ya presentan unos cuadros clínicos alarmantes, casos de cáncer, casos de leucemia, de infecciones de la piel, por el vertido sistemático de metales pesados de las aguas de formación, el tema de los vertidos de crudo. Bueno, porque es una actividad que no es del todo segura y ellos un poco conviven con esta inseguridad pagando las multas, pagando sanciones. Es parte, digamos, del negocio pagar las multas por delitos ambientales y porque el negocio sale redondo. Estamos hablando de un combustible que es muy codiciado, que genera mucho dinero y por eso pueden permitirse el lujo de contaminar, de atropellar los derechos humanos si hace falta, porque también tienen una serie de accionistas dentro de esta compañía que necesitan dinero rápido porque están endeudados y, bueno, es un círculo que se va aumentando y así, pues, si no se les paran los pies, es difícil luego tirar para atrás, ¿no? Ah, y se presume de que es una empresa española, una empresa que no es española, es una empresa que tiene accionariado de todas partes del mundo también y luego es una empresa que sea española o no sea española, va a haber una parte en todo el proceso que nosotros no vamos a tener acceso, la población o las instituciones locales, con lo cual será difícil comprobar luego el estado de contaminación o no de esas aguas donde estén. O sea, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta del efecto negativo que puede tener? Cuando haya pasado mucho tiempo y empecemos a ver las consecuencias en la población o en el ecosistema. Bueno, yo creo que hay miles de razones y esta empresa, además, como dice, las ha dado por todo el mundo para seguir diciendo que no a la prospección. Exactamente. Y teniendo en cuenta que van a ser plataformas alejadas de la costa donde va a ser muy difícil el acceso, se van a dar condiciones de desinformación, de impunidad ambiental, por ejemplo, sobre el tratamiento de las aguas de formación, que son las aguas presentes dentro de los yacimientos petroléferos, que seguramente estas van a ser vertidas sistemáticamente al mar con total impunidad. Pues imagínate ese problema, en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, que el 100% de nuestra agua es agua desalada de mar. O sea, no es que necesitemos esa agua para algún jardín, no, no, es que el agua que consumimos, el agua que nos permite mantener la industria turística, la industria del sector primario, que nos permite vivir, o sea, porque Fuerteventura no tiene grandes manantiales, tiene algunos pozos, pero que además el agua de esos pozos se combina con el agua desalada de mar para el tema del tomate o para el tema de la agricultura. O sea, el riesgo nuestro ya es un tema directo de salud y de abasto de agua. O sea, nos quedaríamos aislados, o sea, tendríamos que retroceder, pues casi casi 50 o 80 años cuando el agua llega a Fuerteventura en barcos en Cuba. Por lo tanto, lo que tenemos que perder es tanto y ganar no vemos ninguna visión cercana o de futuro que nos dé un beneficio que vamos a seguir manteniéndonos en la oposición de no a estas profesiones. Bueno, yo en cierta manera admiro la posición canaria de estas islas que se han movilizado también sus instituciones en una posición valiente, también que tiene una posición arriesgada, pero que vale la pena pensando en el futuro de las próximas generaciones. Y ahora lo que nos hace falta, porque ya la población lo que quiere es algo más que argumento, sobre todo de políticos, o sea, las instituciones están claramente posicionadas en contra, pero ahora es necesario y por eso agradecerte la presencia en la isla, que alguien dé más información, que alguien nos explique las consecuencias que pueden tener, que no estamos viendo, que no vamos a ver, y cómo está funcionando esta empresa por el mundo, porque la han querido vender como una empresa moderna, como que las empresas malas van a ir a Marruecos y que aquí esta es una empresa española, por tanto va a tener la tecnología de última generación, y bueno, pues tú nos has demostrado por lo que has vivido, que no es así, que es una empresa que va al beneficio y que le importa muy poco el tema del medio ambiente y de la salud de la persona. Así que, muchas gracias. Oye, ¿tú puedes explicar de forma muy breve cuáles son los aspectos esenciales del documento del currículo oculto de Rexol por el mundo, que han estado repartiendo estos días en la Junta de Accionistas de Rexol? El pasado 31 de mayo hemos presentado frente a la Junta de Accionistas de Rexol YPF en Madrid un documento donde sistematizamos todos los atropellos a los derechos humanos que está cometiendo Rexol en varios países, países en conflictos bélicos como Liberia, como Nigeria, como Sierra Leone, como Guinea Ecuatorial, también el atropello en base a la represión a la población y luego también la transmisión de los pasivos ambientales en forma del vertido de aguas de formación, los accidentes por derrames y roturas de oleoductos, el tema de la deforestación, el tema de las emisiones de CO2 que están calentando el planeta y también lo que han sido las privatizaciones irregulares, la política de sobreprecios que transfiere una carga económica muy pesada a las familias para beneficiarse ellos y todo esto lo hemos sistematizado en un documento que hemos entregado a los accionistas y también a los medios de prensa para que se difunda una información que permanece oculta.